¡Hola, chicos! Soy Ana Cristina y aquí estoy reaccionando a la nueva canción que nos trajeron Mau y Ricky con Jay Wheeler que se llama No es normal. Estoy muy emocionada. Hace un rato que no veía canciones o videos de Mau y Ricky. Jay Wheeler, la verdad que sé quién es, sé que es bastante popular, pero no lo sigo mucho. Estoy aquí principalmente por Mau y Ricky, no lo voy a negar, pero a mí me fascinan los videos de Mau y Ricky, me parecen súper cómicos. Así que, nada, estoy aquí muy emocionada por ver que nos trajeron esta vez con No es normal y cómo es, es ver cómo es esta colaboración. A ver, está volando. Todos estos outfits parecen de los 70. ¡Ah, es un desfile de moda! ¿Sorganes? ¿Qué? ¿Sorganes? I bet aotaciones, pero yo ya no sabía que Mau también tiene el cabello de los dos colores. ¿Sorganes? ¿Sorganes? Sí, ¡ arrestaste! Me da risa Exacto, las muecas que hacen con mi voz Ok, ok Si tiene voz finis de los 70, ¿verdad? Porque está el carro, todo ¿Cómo está? ¿Es tío también, Jay? ¿Ahora está todo comiendo aquí? ¿Esa es Steffi? ¿Esta rubia que tiras de Steffi? No sé, no lo veo bien Ah, sí es, sí es Todavía está volando Mira la instante, qué bella Ok Ella es tipo como normal, pero todo se está destruyendo alrededor de ella Ok, se acabó Y bueno, nada Mau y Ricky con Jay Wheeler nos trajeron un ritmo que yo sí siento que es bastante O sea, como que típico de ritmos de Mau y Ricky que a mí me entretienen mucho Son muy bailables, son bastante divertidos El video no me pareció tan cómico como otros videos Especialmente, bueno, el último que me recuerdo así Yo me he visto otros entre estos Pero es que el de Miami me acuerdo también Era como que súper loco Aunque al final sí me estaba Sí me estaba como que viendo un pelín más De como que ese estilo de Mau y Ricky Cuando estaban todos sentados Y se estaba como que volando todo Y ellos como que Todo normal, medio Entonces así como está pasando todo este caos Y ellos como que ni pendientes Esa parte cómica es lo que yo como que tal vez extrañé un pelín más De el video Mau y Ricky Pero sonaban muy bien juntos Los tres Este, me pareció bastante interesante que sentí Que Mau y Ricky cantaban como que Más que todo como que Tal vez no era el coro Pero era como que las mismas secciones todo el tiempo Y era Jay el que cantaba como que los versos diferentes Este, las chicas todas espectaculares Se veían, me encantan estas vibras Eso sí, estas vibras de los 70 Hubo un momento que la de una de las chicas Que tenía cabello súper largo Estaba bailando en uno de los ventiladores Y yo nada, a esta chica pobrecita Lejenla de aquí porque tenía miedo por su cabello Le tenía, o sea yo literalmente Es como que hubo un momento que era como que Va a agarrar, le va a agarrar el cabello ahí Entonces no, casi me dio algo Este, pero sí Este, yo creo que la canción me gustó más que el video Porque pensé que el video iba a ser un pelín más Como, más entretenido No lo voy a negar Porque eso es lo que me tiene acostumbrada Mau y Ricky Pero bueno chicos Esta fue mi reacción a Mau y Ricky con Jay Wheeler De su canción No es normal Espero que les haya gustado Déjenme saber en los comentarios a ustedes Que les pareció la colaboración La canción, el video oficial Si tal vez pensaron que no estaba tan cómico Como otros de los videos O si este es uno de sus videos favoritos De Mau y Ricky También pueden encontrar en todas las redes sociales Y nos vemos la próxima ¡Chao!